Abrimos la mano, el otro. Arriba brazos y regresamos. Punta. Otra. Iniciamos el otro. Y aquí. Vamos. Vamos. Encantamos. Otra. Vendemos y frente aquí. Atrás. Cadera. Otra. Otra. Iniciamos. Otra. Vendemos y frente. Atrás. Cadera. Arriba uno, un nuevo. Brazos. Ahora vengamos y frente. Uno. Dos. Tres. Atrás. Punta. Otra. Círculo. Y aquí. Bien. Buen. Tres. En el lado. Dos. Tres. Mulan. Buen detalles. Tan xvi. Tres. Arriba, un, uno, dos. Un, brazo. Metemos pie. Un, dos, tres. Brazo. Atrás. Búscate. Otro. Círculo. Quedamos. Vamos. Engajado. Otro. Tercero. Atrás. Arriba, uno, uno, dos. Abrazo. Tirujamos. Atrás. Más, más. Arriba, uno, uno, dos. Abrazo. Ahora empecemos y con el sexo. Uno, dos, tres. Atrás, aquí. Calera. Ok, ya. Gracias.